La carretera de la San Gervasio tuvo una inversión de 3 millones de pesos con recursos propios de la fundación, abarcando los 6 kilómetros 400 metros de largo de la carretera, la cual fue escarificada procediendo de un riego de sello, por lo que no cuenta con asfáltico, debido a que se requiere de mucha más inversión de alrededor de 8 millones de pesos, recurso con que no se logró contar. Jorge Martín Azueta, director de la Fundación de Parques y Museos, indicó que fue en la segunda semana de enero que se concluyeron los trabajos de reparación, la carretera estará en óptimas condiciones durante 3 años. Y el camino de San Gervasio, que recuerdo que en noviembre fue una de las preguntas que más me hicieron, el camino quedó listo en la segunda semana de enero, igual con recursos propios trabajamos con una inversión de 3 millones de pesos, todavía lo debemos, no lo habíamos pagado, pero nos dieron un crédito por un año para poder pagar esos 3 millones de pesos para la carretera, que hoy en día está en óptimas condiciones. Durante los 15 años que llevaba de existencia esta carretera, nunca se le había dado mantenimiento, se le habían dado mantenimientos preventivos, los mantenimientos preventivos es cuando te salía en un bachecito y lo tapabas, entonces lo que nosotros hicimos fue escarificar todo lo que es la carretera, aplanarla al 100% y meterle un riego de sello de lo que es la carretera. Eso nos quiere decir, nos dijo el constructor que hizo la obra en asfaltos de la bahía de Chatumal, que nos debe de garantizar por lo menos unos 3 años de una muy buena carretera, con ese trabajo que estamos haciendo. El trabajo idóneo para esa carretera costaba 8 millones de pesos, que era tirarle una carpeta alfáltica más gruesa y es recurso con el cual no contamos nosotros y tratamos de localizar o buscar dinero y no lo pudimos hacer en ese momento, porque se necesita un mayor tiempo para poder realizarlo. Pero sí, las condiciones que nos dijeron fueron mínimo 3 años que iba a estar en óptimas condiciones y en dado caso de que tuviera algún desperfecto, nuevamente entra la empresa por las garantías que ellos nos dieron de poder tenerla en óptimas condiciones y que la gente pueda circular sin ningún peligro. Está trabajando ellos. O sea, si hay lluvias atípicas, pues nosotros debemos entender directamente que a veces la lluvia está afecta muchísimo, ¿no? Pero si vamos a decir, mañana vas y encuentras un bache, inmediatamente se habla a la empresa y la empresa entra y lo deja en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque no habría ninguna condición antes de que se fuera a deteriorar la carretera, ¿no? En este caso no hay lluvias, no hay nada y se echa para la carretera, es que está mal hecha. Pero en realidad tenemos una muy buena relación con la empresa y la empresa nos está dando la oportunidad de poderla trabajar bien y que en cualquier momento que tenga algún problema ellos entrarían nuevamente a trabajar en ello. Se invirtieron 3 millones de pesos en todo lo que fue el camino, son 6 kilómetros, 400 metros aproximadamente del camino desde la entrada de la transversal hasta llegar a San Gervasio. Con imágenes de William Ewan informó para Canal 10, Yanire U. Gracias.